... Los candidatos populares a las Cortes de Castilla y León... ...Silvia Clemente, Juan José Sanz Vitorio, José María Bravo... ...Marí Ángeles García, Raquel Sanz, Sara Dueñas y Jaime Rodríguez... ...han presentado su candidatura para concurrir a las próximas... ...elecciones autonómicas en la Junta Electoral Provincial. Ante los juzgados de Segovia, la consejera de Agricultura y Ganadería... ...ha reconocido que se conforma con mantener los cinco procuradores... ...que consiguió en las pasadas elecciones. Tenemos ahora mismo cinco procuradores y nuestro objetivo... ...es mantener los cinco procuradores, nosotros salimos a ganar... ...serán los ciudadanos por supuesto los que tienen la palabra... ...los que cuando depositen el voto en las urnas dirán... ...qué es lo que quieren para Segovia, pero nuestro objetivo... ...es volver a obtener los cinco procuradores. Asimismo ha reconocido que entiende el enfado de los ciudadanos... ...por los casos de corrupción. Esto también demuestra que el Estado de Derecho funciona... ...creo que eso es muy bueno para nuestro país... ...saber que aquí hay un Estado de Derecho que aplica la justicia... ...pero que también yo quiero decirles a los ciudadanos... ...que dentro de una organización hay muchas personas... ...que somos honestas, hay muchas personas que trabajamos... ...y que somos absolutamente limpias y que la ética está por encima de todo... ...y que piensen si cuando en un pueblo alguien dentro de un pueblo comete... ...un delito, que pensarían si el castigo se le aplicara al pueblo entero. Por su parte, Sanz Vitorio ha mostrado confianza en el resultado... ...que obtendrá el Partido Popular en los próximos comicios autonómicos... ...del 24 de mayo. En estos momentos lo que las encuestas están reflejando... ...es un Estado de ánimo más que un Estado de opinión... ...que se vaya a materializar exactamente de esa manera en el voto. Todas las encuestas parece que apuntan a que evidentemente se van a producir cambios... ...va a haber una mayor fragmentación y probablemente va a haber un Parlamento más plural. La gente al final tendrá que poner en el balance... ...aquellos grupos como el nuestro que ha acreditado solvencia... ...en la resolución de los problemas de los ciudadanos... ...aquellos otros que jamás demostraron ningún compromiso con Castilla y León... ...y en fin, esos otros que lo que tienen que explicar legítimamente... ...y hay que aplaudir el que la gente esté en política... ...pero tendrán que explicar pues cuáles son los servicios que van a suprimir... ...atendiendo a lo que son sus propios criterios en Castilla y León... ...y especialmente en el medio rural. La gente sopesará, votará y yo estoy seguro que el Partido Popular... ...va a tener una mayoría suficiente para poder gobernar a partir del próximo 24 de mayo. ¡Gracias! ¡Gracias!